Que solo ahora mis auspiciadores Y a la vuelta, a ver que tenemos, Euge Que deleite me tiene Ah, Senado en la Torre Lápida diputada, antefiscal Es muy difícil que Catalina Pérez No supiera desde el inicio de la Trata, tía, de los convenios Entre Contreras y Andrade A ver, muchachos Muchachos, hay siete hablando arriba Hay siete Ya, a ver Ay, respondió, pero Esta foto es antigua Esa, ustedes saben que no es la foto Catalina Pérez descarta Traspasos irregulares A su cuenta bancaria Por democracia de vida ¿Quién dice la verdad? Bueno, ahí está la carpeta El trabajo de los fiscales y empiezan a cantar los pajaritos Nathalie Campuzano le había dejado la palabra a usted Sí, muy breve Y pido que me dejen terminar hasta el final Para que se pueda entender la idea Sin duda yo creo que uno de los casos Que el caso convenio, como se le llame Ha sido uno de los grandes golpes Que hemos tenido en la política chilena Junto con el tema de la corrupción en materia de pesca Soquimich, etcétera Yo creo que viene a ponerse un necesario Que yo creo que para los chilenos no va a ser olvidado Y menos para nuestro sector Que es un golpe importante Y así lo percibimos como tal Pero frente a eso Creo que es también importante celebrar Que hoy día hemos visto Que se ha avanzado en el proceso investigativo Cuestión que vemos Que en algunos casos Que están hoy día en la palestra No se avanza Hoy día los chilenos y las chilenos Están viendo encauzar En camino lo que puede hacer La institucionalidad de la justicia Una cosa es la justicia Como bien decía Marco Y la otra es el escenario político Que sin duda Creo que de alguna u otra manera El gobierno va a tener que enfrentar Y dar una posición O va a tener que concluir Una posición política En lo que determine En lo que se puede entender Con el ministro Monte Que yo creo que Por eso dije Déjame explicar a ambos Para que se pueda andar Pasó con Jackson Pasó exactamente lo mismo con Jackson Pero quieres hablar tú Bueno te interrumpo Es decir disculpa Pero pasó lo mismo con Jackson Jackson tuvo que renunciar Después de que había todo un sistema Es que no es lo mismo Es que no deja terminar la idea Es decir definitivamente Ahora Montes Y nadie ha hablado De la ministra Aguilera de Salud Que hay un caos Es mi momento Voy a hablar lo que yo considero Disculpa Disculpa Ya lo hiciste Pero está bien Te disculpo Yo sé que hay un poco ansiedad Yo sé que hay un poco ansiedad Disculpo Gracias Sí no Está bien Es parte Bueno como decía Está el momento De la institucionalidad judicial Que estamos viendo Que en este caso Está avanzando Y estamos viendo Como está avanzando En otro momento No ha avanzado Y yo creo que eso también Es una señal política Para lo que se pueda venir Y la otra es el tema Probablemente tal político Que sin duda El gobierno va a tener Que tomar una posición Como tal Los partidos tendrán Que tomar una posición Y yo no tengo duda Que hoy día No, sí Si Montes tiene los días contados Ahora, ahora, ahora En razón a eso También creo que no podemos Vear que a raíz de este tema El caso de convenio Hemos visto también Que ha chorreado tanto Para el sector Que yo en este caso No hemos visto golpeado Pero también Te cayó plata El chorreo Por la teoría del chorreo Pero Eli Eli, no es necesario Estamos hablando Con personas grandes Eli, usted sabe que yo la quiero Pero no me Sí, estamos hablando Como personas grandes Y con Sí Ya, a ver Termine, termine Bueno Me han interrumpido dos veces Yo requiero más tiempo Le pido disculpas Bueno Lo que estaba indicando Esto ha golpeado Nuestro sector Pero también esto Ha chorreado para la derecha Y también para el mundo El socialismo democrático Y también en este caso Para nuestro sector Y eso quiere decir Que las personas Que han sido parte De la institucionalidad En las distintas administraciones Son personas Que efectivamente Se han visto En este caso Han sido corruptibles Frente a aquello Por tanto Por tanto Creo que hoy día Es momento Que nuestra institución Y principalmente El parlamento Y acá veo un parlamentario Podamos hablar En este caso De mejorar La probidad En los mecanismos Que hoy día existen Que pareciera ser Que no están No están en altura Modernización del Estado Que creo que es necesario Y que por más que me digan Que a lo mejor El proceso constitucional Lo plantea Yo considero Que no los plantea Y creo que es necesario Que nuestros parlamentarios Hagan el ejercicio Del trabajo Y por lo demás También considero Que en este caso Debemos velar Con esa modernización Esa modernización Que vaya de la mano Con mecanismo urgente Yo creo que los parlamentarios No tienen que ser menos espectadores O opinólogos Sino que tienen que hacer su trabajo Y su trabajo Es presentar leyes Y mecanismos Para resguardar Los intereses De los chilenos y las chilenas Mira la verdad Es que no entendí mucho Lo que nos trató De exponer Natalie Pero si entiendo Si entiendo muy bien Que Natalie viene Con la minuta de pared Es completamente aprendida Porque hoy día La ministra Camila Vallejo Dijo exactamente lo mismo Dijo exactamente lo mismo Aquí tiene que actuar la justicia Pero no te interrumpí Yo no te interrumpí Querida No te interrumpí Entonces Aquí viene con la minuta de pared Clarita Aquí Aquí viene con la minuta de pared Aprendida Porque Camila Vallejo Dijo exactamente lo mismo Celebramos lo que ha hecho La justicia hoy día Celebramos lo que ha hecho La justicia hoy día Dijo Bueno yo La verdad La verdad es que yo He escuchado hartas cosas Y he estado notando Mira Yo he estado notando Porque creo que El caso Monte Y el caso Mimbo Porque Otra de las cosas Que anoté aquí Es que Ustedes están dispuestos A matar a Boric Con tal de que De que no se le oligue Al plebiscito del domingo Yo quiero explicarles Que por lo menos Un tema de ciencia política Que es evidente Más bien tu puedo estudiar Ser abogado Y además cientista político Que evidente Es que la gente vota emocionalmente Y vota muy claramente Por lo que Por lo que ocurre El día de la elección Vota por el presente Por el estado del arte En el momento No está pensando En la constitución De los próximos 30 años Está pensando En lo que ocurre hoy día De lo que le ocurre Cuando va a votar Y por ejemplo Por ejemplo No te interrumpí No te interrumpí Lorca Entonces uno debe decir Uno debe decir Entonces Uno debe decir entonces Que mientras tratan De sacar a Boric De la ecuación Para que no parezca Un plebiscito Contra Boric Que lo es En definitiva Lo que Lo que Lo que no están tratando Lo que no quieren decir Es que este plebiscito Y lo que está ocurriendo Hoy día Con estos dos detenidos Con Tatiana Roja Echando la culpa a Monte Con Monte Colgando de un hilo Porque está colgando un hilo Es el Atocha El Atocha De esta elección La estación de metro La Atocha La estación de metro 2014 2013 En Madrid Dos días antes Tres días antes De la elección Con el Partido Popular Como Andar Listo para ganar Explotan las bombas Y en ese caso El Partido Popular Miente Y le echa la culpa a ETA Y era la yihad islámica Y finalmente Eso hizo que Rodríguez Zapatero Ganara Yo creo que lo que Estamos viendo hoy día Es eso Y ustedes tratan De desligar a Boric Porque obviamente Saben que en la medida Que Boric Este dentro de esto Se acaba Ahora Yo solamente quiero decir Una cosa más Porque también anotea Gustavo Lorca Caen en imprecisiones Respecto al texto constitucional Como lo ha hecho El Encontra Durante todo este proceso Por ejemplo Dice Las municipalidades No son controladas Por la Contraloría Gustavo yo te invito A leer el artículo 137 Número 4 y 5 Los gobiernos locales Son fiscalizados Por los propios órganos De control interno Y también Por la supervisión Y el control De Contraloría General De la República Las municipalidades No solamente Están controladas Ellas mismas Por el control interno Y por la Contraloría Sino que en el número 5 El 137 También lo entrega A las corporaciones municipales A la Contraloría General De la República Entonces hay que ser más cuidadoso Cuando uno analiza el texto Quizás Gustavo Tú no lo has leído completo Porque no has querido leerlo Y eso es todo lo que tengo que decir Marco Enrique Ominami Después con Felipe Castro Marco Enrique Ominami De la Constitución del 80 O de las mejores cosas Es la acusación constitucional Que es como dice Elizabeth Fundamental Pues asume la responsabilidad política Y Gabriel en parte En un ánimo cizañero Interesante Caguinero riguroso Antes de ir a comerciales Metió el dedo ahí Divertido Dijo No están los votos Para la acusación constitucional A mí me parece Que nos estamos dando Una vuelta muy larga Y nos estamos transformando En jueces Durante la conversación Cuando aquí hay una solución Súper simple Para efectos del error Que comete Carlos Monta A mi juicio De perseverar Mantenerse en el cargo Cuando efectivamente Esto se está transformando En la noticia nacional Permanentemente Porque pareciera Que no va a parar La fuga de información De la carpeta Y los casos Y como no hay Una renuncia voluntaria Y el presidente Boric No ha decidido Ejecutar la responsabilidad política Por las razones que sea Que son atribución Del presidente de la república Hay una herramienta El congreso tiene Felipe Espectacular Acusación constitucional No están los votos Y esa me interesa mucho Entonces ahí la pregunta es No, no están los votos Puesto que la mayoría No la tiene el frente amplio La pregunta sería ¿Por qué no están los votos? Puesto que eres un buen caguinero Con el Gracias No, en el sentido positivo No, televisivamente Metiste Dijiste que hace No, no le digo un buen Al pasar lo dijiste Gabriel, dijiste Le dijiste a Elizabeth No están los votos Y yo quisiera Como me encantaría ser periodista No lo soy Robé esta frase Y me gustaría preguntarte ¿Por qué crees tú Que no están los votos? No están los votos Porque Carlos Montes Es muy simple Carlos Montes Es parte de la casta política Y es uno de los grandes De la casta política Es uno de los grandes De la casta política Lo es No, no Perdona Montes Montes Partido Socialista Niña Van en contra Hola 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 Bárbara Hola Bárbara Hola Bárbara Hola Bárbara Hola Bárbara Estoy hablando Bárbara Bárbara Estoy hablando Hola Bárbara Están todos muteados Están todos muteados Bárbara Están todos muteados muchachos Uy veníamos Te juro que veníamos tan bien Pasita venía muy increíble ¿No? Veníamos muy bien Ya, a ver Aguante un poquito ¿Querés una réplica? Una réplica Yo no te inter... Bárbara A ver muchachos 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 El empate está muteado No se está escuchando nada No está en los votos Réplica breve El empate y salimos con Felipe ¿Autoriza la réplica? Sí, sí Vamos a repetir al tiro Si no está el argumento de la casta Te lo robo Que lo encontró muy bueno Y me pregunta la siguiente Es que voy al por qué no Si me permite que te haga la réplica Si no está la casta Si está la casta Que yo comparto El perfume de la idea No la idea Es que también hay gente de derecha Que estaría... Todos Ah, esto es muy fascinante No, 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 no Sienta acá ¿Te puedes cambiar para allá por favor? No, 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 no Perdón, perdón Mucho mejor Perdón, perdón Deja de terminar Marco para poder argumentar Para poder argumentar Lo que va a hacer Es que Natalia dice Pero Carlos Montes de usted Como tirando la vaca Carlos Montes PS Yo no sé dónde está Dónde está la bárbara Yo no De verdad no sé Pero contestando la pregunta Contestando la pregunta Marco Carlos Montes Ha sido un sujeto Que ha llevado 35 años En el Congreso Y más este periodo Yo creo que lleva En 40 años En el... Toda la democracia Y es part... Sí, muy bien A ver, yo no discrepo Respecto a Carlos Montes Me parece un tipo competente Pero a veces Cuando la negligencia grave Tú sabes bien Se asimila al dolo Entonces Esto la otra vez Para no latera a nadie Pero La verdad Es que yo creo No están los votos Porque él es parte La gasta política Cuando uno atraviesa Allá Y acá A los dos lados Allá y acá Te dicen No, pero es que Carlos Es que Carlos Es un hombre Tan pro Es que Carlos Es un hombre tan bueno Es que Carlos Es un hombre tan salvaje Lo dijo la Nathalie Campuzano Hace minutos Hace minutos lo dijo Hace minutos lo dijo Hace minutos lo dijo Hace minutos lo dijo Nathalie Campuzano Breve, breve, por favor Muy breve Allen Parter lo que ha hecho Es decir lo que yo dije Por tanto Si entendió No, no, no Si entendió Entonces me parece que Tengo que dar el punto Porque eso se entendió No, no, no Solamente decir eso Me retiro Ya, ya Está todo muteado Felipe Cas A ver muchachos Viene Felipe Cas Ayúdeme Veníamos súper bien Muchachos Felipe Cas Yo quiero discrepar Con mi amigo aquí Él en parte Yo quiero decirle Están los votos Quiero decir Yo por lo menos Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Que hable Felipe Ojalá me equivoque No veo la cara Que tendría un diputado De la república Frente a la negligencia En caso de corrupción Tú me estás diciendo El problema está en el senador En parte ¿Podemos escuchar al senador? Yo soy senador Y por lo tanto Obviamente Usted Pero él faltan 49 Estoy explicando Te aseguro Que hoy día están los votos Están los votos Yo te aseguro que sí Están los votos Y por lo tanto La pregunta es otra ¿Por qué Boric En lugar de hacer Lo que tiene que hacer Y poder efectivamente Dar una señal En contra de la corrupción Lo sigue protegiendo Esto es mucho peor Que el caso Cabal Mucho peor que el caso Cabal Donde había una persona Involucrada Que era muy cercana A la presidenta Bachelet Que le significaba a ella Un costo político brutal Mucho más grave Esto es un mecanismo Déjame decirte Déjame responderle a Nathalie Y Nathalie dice Oye Invito a los parlamentarios A que hagan algo En materia de corrupción Luego que su gobierno Está metido en un problema De corrupción tremendo Nathalie La nueva constitución En el artículo De inmediato Artículo número 8 Obliga a la creación De la agencia anticorrupción La obliga Por lo tanto Te quiero decir una cosa Vota a favor el domingo Vota a favor el domingo Y vas a tener efectivamente Una agencia anticorrupción No, no, es que es su trabajo No, el trabajo Perdona que te diga En este caso Nathalie Parece que no te leíste Está hablando Felipe Eli no te metas Por favor Está hablando Felipe Muchachos ¿Qué les pasa? Nathalie nunca te interrumpí A ver Nathalie que te diga Felipe Nunca Nunca Entonces por favor Te pido lo mismo Nosotros Para que tú sepas De la constitución Actual La que tú defiendes La constitución Que se supone Que era de Pinochet Permite que solamente El ejecutivo Haga nuevas instituciones Por lo tanto Si es que alguien Quiere hacer una agencia De corrupción el día Es Boric Nosotros no podemos ¿Ok? Pero la nueva constitución Sin el patrocinio de Boric La obliga a hacerla Por lo tanto El domingo tendríamos aquello Y déjame responderle También a Bárbara Que se refirió hace un rato A algo que es muy importante Ella decía Mira La nueva constitución En el fondo Ella dice Chile en su modelo neoliberal La nueva constitución Que espero que gane el domingo Tengo mucha confianza Dicen La nueva La constitución actual Ha consolidado un modelo neoliberal Tú hoy día defiendes La constitución actual Por lo tanto Es bien curioso Es bien curioso Tu postura Yo voto en contra Es bien curioso Déjame terminar Bárbara Yo me interrumpí Bárbara Entonces Y después dice Bárbara Esto es una mentira De que la nueva constitución Tiene derechos sociales garantizados Porque viene con responsabilidad fiscal Pero qué maravilloso Que venga con responsabilidad fiscal Para que no seamos ni Venezuela No seamos Argentina Porque todos los chilenos Quieren volver a ser el Chile Antes del octubrismo Los chilenos quieren volver a ser Un país admirado Por el resto de Latinoamérica Y después del octubrismo Nos fuimos a la B Entonces cuando tú dices Por ejemplo en pensiones Alguien decía Gustavo hace un rato No es que la nueva constitución Nos da menos flexibilidad En pensiones Que es bueno que nos da menos flexibilidad Porque obliga Tus ahorros son tuyos Y que si queremos Lo que tú estás garantizando Del mercado Pero puedo terminar No Habla con verdad Infórmate bien No Estoy súper informado Adivina dónde se va la mayoría De los fondos de las AFP ¿Te puedo terminar? Que te viene Felipe Ya, ya, ya Que te viene Felipe Y permite Gustavo, Gustavo Gustavo, Gustavo Gustavo Pero parece que se alteraron Cuando te dicen verdades Se alteran Relájense Relájense Si va a Chile Es la que dice mentira Tranquilo Lo que ocurre aquí Es súper simple Con Gustavo, Gustavo Por favor Gustavo, por favor Ahora defiende La presidenta A Chile Te pasa Felipe, termine Muchachos Muchachos Que termine Que termine Felipe Por favor Quiero repasar Las cosas que han dicho Dicen Pensiones Qué bueno que mantenga Tu ahorro para ti Nunca más Un político Te va a poder meter la mano Y robar a ti tus pensiones Que es lo que ocurrió en Argentina Por lo tanto Si queremos solidaridad Y ahí corrijo a mi amigo Marco Enrico Minami Que dice no El sistema de carabineros No lo podríamos tener Mentira El sistema de carabineros Se financia íntegramente Con impuestos generales Y eso es justamente Lo que obliga A hacer la nueva constitución Por lo tanto Es un sistema solidario Con impuestos generales Y no metiéndolo en la mano A los ahorros de los trabajadores Siguiente El salud Vamos salud Derechos sociales El salud te garantiza Que efectivamente Tú elijas tu prestador Y que no te obliguen Al monopolio del estado Que está lleno de apitulados políticos Ustedes saben Cuántas personas De los directores De hospitales públicos Cambian en Chile Cuando cambia el gobierno 85% Lleno de apitulados políticos La nueva constitución Lo saca Y por lo tanto Te entrega un estado Con excelencia Para que tengamos Efectivamente Una sociedad Sin impuestos Y con meritocracia Felipe Tengo que vender No somos una fundación A ver Tengo que vender ¡Ah!